Más que un esclavo vive en sus tierras Quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizá te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Muy buenas tardes amigos y amigas de Charla Técnica Otra vez como cada miércoles los acompañamos En esto que es Charla Técnica Programa número 11 En toda la República Argentina 6.00 de la tarde 18 horas Y vamos nomás Con los títulos del día Antes recordemos Que tenemos las redes sociales Presentar Nos pueden buscar como charla.tecnica En Instagram También como charla.tecnica En Twitch Nos pueden seguir por favor Se lo pedimos de corazón En YouTube Estamos cerca de los 10K En YouTube Gente por favor Síganos Sí, perdón ¿100 seguidores? Ah, 100 Se emocionó Se emocionó Bueno Estamos Recuerden de seguirnos en YouTube Hoy no se pierdan Que ya está el final Porque tenemos mucha info Pero además Vamos a tener Entrevistado A Lucas Ponsetti Hay entrevista mundialista Entrevistado mundial Como Nos acontece, ¿no? Hoy Campeón del mundo Entrevista mundial No campeón del mundo Pero bueno Tenemos una entrevista mundial Primero Presentar Al equipo Que me acompaña hoy Vamos a presentar A toda la mesa Primero Arrancamos con Flor Y todo lo que tiene que ver Con el fútbol femenino Hola Hola, Fran ¿Cómo estás? Bueno Esta vez me toca hablar Del partido Que disputó Central El lunes Ante San Lorenzo Que cayó Por 2 a 1 Ante Ante el ciclón En Ciudad Deportiva Y por otro lado La Lepra Consiguió Su primer triunfo En la segunda fecha De la Copa de la Liga En fútbol femenino Muy bien Flor Muchas gracias Y ya Vamos a estar desarrollando También Pasamos con Juan Que nos va a estar dando Se sorteó Juan La Copa Davis Que linda noticia Así es Ya Bueno Como siempre Con toda la actualidad Del tenis Se está jugando El Master 1000 De Miami Increíble Hablamos de Miami No hablamos de Messi Esta vez Y también Como vos bien decías Se sortieron Los grupos Para La fase final De la Copa Davis Donde Argentina Va a estar En el grupo D Donde va a chocar Con Canadá Finlandia Y Gran Bretaña Grupo que se va a estar Jugando en Manchester En Inglaterra Por suerte Como dijo nuestro capitán Zafamos de Ir al país asiático A China Lindo grupo Y dentro de esto Para lo que Podría haber tocado Una ciudad Bastante Linda A priori También tenemos A Lauta Hoy Que nos acompaña Como cada miércoles Con todo lo que Dejaron los sorteos Tanto de Copa Sudamericana Como también de Copa Libertadores Así es Boca Jugará la Sudamericana Integra el grupo D De la misma Y River Estará en el grupo H De la Copa Libertadores Y además Los partidos Que se le vienen En la fecha FIFA Por los amistosos Que jugará la selección Y Ahí también presentamos Que nos acompaña Hoy acá en el estudio A Laustero Acosta Laucha Como estas Que tal Fran Muy buenas tardes Para vos Para toda la mesa Y toda la audiencia Bueno Hablando de Central También Que ayer cayó Categoría Mécicamente Argentinos Y cabe recordar Que también Central Fue sorteado Para el grupo De la Libertadores Y un empate De Ñuls Con gusto A poco A nada Se puede decir En su Recibimiento Contra Platense Todo eso Lo vamos a estar Planteando Dentro de un ratito Y también Para acompañarnos Como nos acompañan Cada miércoles Hoy igual Lo vamos a tener Por teléfono A nuestro Columnista Especialista En el ascenso Lucas Romero Con todo lo que nos deje Argentinos Y Central Cordos Si Bueno Va a estar hablando Justamente De lo que fue El empate De ambos Tanto de Argentinos Como de Central Cordos El último fin de semana Sin duda Un Llamo a estar Recordemos A las 6 y 10 Quédense No se pierdan La nota De este día Miércoles Con Un mundialista Como lo es Lucas Ponseti Como lo anticipamos En el primer vlog Apenas arrancamos Muy pero Un miércoles nublado Con mucha lluvia Vamos a estar Con toda la info Pero antes Recordar Quédense No se olviden De suscribirse a Youtube Instagram Twitch Facebook Y también estamos En TikTok Juan Arranquemos Vamos a ir De a poco Vamos a ir de a poco Para no perderme Porque si no El conductor Se va a volver loco Así que Ya vamos a estar A las 6 y 10 Cuando Este Lucas Ponseti Pero primero Presentar Ahí Apenas lo tengamos A Lucas Antes Presentar Lo que son Las noticias De New Soul Boys Y de Rosario Central Con Lautaro Bueno Fran El día Viernes New Dibutó Un Encuentro Ante Platense En el Coloso Del Parque Un partido Donde New No pudo Hacerse Con el Justamente Con el resultado Y tampoco Con el partido En sí El primer tiempo Mostró alguna Que otra Superioridad Pero mínima Sobre Sobre su rival Y en el segundo Tiempo Cuando tuvo más La pelota Después Los 20 minutos Del segundo tiempo No supo Que hacer con ella Emma Tuvo alguna Que otra Situación aislada Como un remate De Aguirre Que fue contenido Por Kosani Y uno Del Colo Ramírez Debajo del arco Que también Es peón de travesaño Pero a priori A decir verdad New No jugó bien No jugó A nada Se puede decir Y ante un equipo Como Platense Que se tiró atrás Durante 25 minutos No supo Que hacer con la pelota Tampoco Muy bien Lata Bueno Diga No Es que Si se puede decir En este momento Los dos equipos De la primera Los dos equipos Rosarinos Son En algo Dependiente En el caso De Newel Es Ever Vanega Dependiente Porque si no está No se sabe A qué juega A qué juega Qué quiere en el medio Y algo que me hizo ruido En conferencia de prensa Que le consultaron A la arriera Hizo mucha autocrítica Que se armó Un equipo En un plantel Y está muy corto En varias posiciones Y se va a ver Lastimado En algún sentido El viernes Por Copa Argentina Vamos a ver Quiénes son los centrales Porque de ser Van Gion y Jacob Por más que sea Mildrán Van a pasar Como agua Sí, sí Yo coincido Ante la ausencia De Velázquez Y de Glavinovic Le falta un central Más Bueno A Newel En ese aspecto No tiene otra forma De poner a Van Gion y a 6 Y Jacob Porque si no Tiene que hacer debutar Al primer marco De la reserva Tiene cuatro partidos Se puede decir A Lucas Baños Si lo hace debutar A Baños Y lo pone al lado A Jacob Como que puede O poner el caso A Van Gion Y lo está forzando A hacer una tarea Que bueno Que la siente Pero lo obliga A tener mayor responsabilidad De la marca Sí, yo antes Que a A Jacob Prefiero a Lucas Vijolcevic El juvenil De Acebal Es mucho mejor Más firme También Como bien decía Ahí Juan En la categoría De reserva Newel Tiene algún Que otro El recambio El tema es Falta mucho Para que salte En la primera Claro Bueno La misma historia También dijo Lo mismo De Larrera En la última hora Admiten Que fue un equipo Que quedó corto Teniendo en cuenta Que en las últimas Die fechas Está bien Jugó diez partidos Está peleando todavía Por la posibilidad De clasificar A los cuartos De final De la Copa De la Liga Pero no tiene Recambio El otro día Lo mismo decía Recién Juan Si no juega Vanega Tiene que apelar A Ignacio Yor Que está perdido En la cancha Tiene que jugar Jeremías Perestica Que no aporta Nada últimamente Y para acompañar A Fernández Cedré Aporta Nos llama Julián Fernández Que no está Teniendo un buen Rendimiento tampoco Está sobrando En el once titular Julián Fernández Cada vez que juega Claro Hay uno de más De esa mitad De la cancha Y a Ignacio Yor Lo único que le falta Es el gol Y que lo pongan En su posición Es para jugar En la banda No es interno Ni en 15 vidas más No, no, no Al contrario También es delantero Yor El platense Juega delantero La cualidad Que tenía Yor En ese caso Era Está bien Era delantero En un momento Jugaba de volante Por izquierda Y tenía ese Avance Por la cancha Pero ahora Como que No se sabe A qué juega De qué juega En un momento No sé si lo habían Experimentado también Como lateral izquierdo Cosa que no lo va a sentir nunca Y después bueno Un Colo Ramírez Que ahí Tiene una puerta Cuentagota Si se puede decir Contra Godicru Matió el gol El otro día Tuvo una sola Y la rob Y nada más Ahora vamos a presentar Al entrevistado El día de hoy Muy buenas tardes Lucas Ponsetti ¿Cómo estás? Te habla Francisco Hola buenas tardes A todos ahí Llamando un saludo Muchas gracias Lucas Primero antes que nada Para Quería consultarte Acerca de Cómo Te está Yendo en este Transcurrir En lo que tiene que ver Con Pensando en el día a día Pero más allá En el futuro Con la selección Argentina Bueno Con la selección Venimos de De un proceso Muy largo Que fue De muchas competencias Después Todo lo que fue La preparación Al mundial Y todo lo que fue Premundial Más Lo que fue La clasificación A la Copa del Mundo Fue todo un proceso Muy largo Muy intenso Ahora Por suerte Venimos Con un parate Que yo creo Que hasta Fin de año Vamos a estar Con este parate Hasta La nueva preparación Que va a ser Para la nueva Transificación A la Copa del Mundo Así que nada Fue Un proceso Muy intenso Y ahora Bueno Nos llevamos Un tiempito Y cada uno Está jugando En su club Tengo la suerte Ahora de poder Venir a jugar A Europa Hacer una temporada Europea Ahora en mayo Ahora preparándome Para todo lo que se viene Lucas Juan Cruz Te saluda Hoy Bueno Supongo que es un día Especial Se cumple un año De la final De la Copa América El año pasado Como Qué recuerdos Tenés de ese día De ese partido Y bueno No muy bueno Porque No pudimos ganar Y encima El resultado Fue bastante En contra Pero Sí, sí Tenemos una buena Un buen recuerdo De lo que fue La Copa América De la clasificación A la Copa del Mundo Que todo lo que nos llevó Después de 12 años Todo un trabajo De esta nueva camada Un trabajo De todo lo que es El desarrollo De la liga Y de la selección Todo lo que fue También Un poco Personal Individual De mi trabajo De mi esfuerzo De mi sacrificio Y que ya se ha podido dar Y justo En el contexto Que se dio Que fue acá en mi ciudad Fue algo Fue algo único Soñado Muy bien Lucas Primero que nada Preguntarte ahí De cara No solo De lo que tiene que ver Con la selección Y como bien decía ahí Mi golea Juan Cruz Fortuna Con lo que tenía que ver La Copa América Si no Como te está yendo Este en el día a día Con el club Bueno Con Argentino Venimos De la Copa América comienza lo que es la liga y ya hoy nos empezamos a preparar, justo recién vuelvo a entrenar, estamos entrenando con los chicos de martes a viernes todos los días, nos estamos preparando y queremos llegar de la mejor manera para conseguir la clasificación a la Copa de Libertadores. Lucas, se volvió a disputar un Mundial luego de ediciones en las que no se podía conseguir esa clasificación, ¿qué conclusiones hacés vos individualmente y como plantel? Creo que nada, que la clasificación al Mundial fue algo muy buscado, fue algo que siempre lo tuvimos ahí cerca y por alguna que otras cosas no se nos daban, a mí me ha tocado que fuera dos Mundiales, entonces creo que fue algo que bueno, tuvimos que cambiar mucho, tuvimos que cambiar mucho, tuvimos que crecer también, los más chicos crecer y aprender y ganar experiencia, lo más grande, entender cómo fue el deporte y cómo fue campeonato y creo que nos encontramos en el punto medio de lo más grande, con experiencia y conocido y tuvimos un grupo de músicos que no es importante, no es difícil, salió disparado, es una victoria, y lo más grande, es un gran beneficio. Sí, sí. Y en cuanto al desarrollo de lo que es la disciplina en nuestro país, bueno, se estuvo disputando que vi que estuviste presente en el torneo femenino internacional, ¿en qué momento crees que está la disciplina en lo que es nuestro país? Sí, está en pleno desarrollo, obviamente le faltan cosas, falta más estructura, más infraestructura de canta, falta de canta, falta de cocina, falta más visibilidad del deporte, puede haber que está dentro de los clubes, lo que hacemos nosotros es poderse introducir a todos los jugadores, intentar darle a los equipos que se involucran en el deporte, este tipo de mis participation personal, puede ser reconocido a los compañeros de la familia, entonces trabajamos en el desarrollo disciplina cada vez comienza el deporte de más de un poquito sino que lo que se involucra en el deporte es algo así porque o no nosotros apuntamos eso en el deporte en cuanto a jugador y en la carrera bueno mejor calidad muy bien ahí Lucas primero agradecerte antes que nada por este tiempo y muchísimas gracias y éxito en lo que venga bueno muchísimas gracias a ustedes por su espacio y agradecerles más que nada por la importancia del deporte y por siempre muy bien ahí pasó como lo teníamos al principio a Lucas Ponsetti con agradecerle también con algunos pequeños problemas técnicos pero también estuvo Lucas para charlar todo lo que fue esta entrevista en el programa número 11 de charla técnica antes de ir directamente con Flor Flor tiene toda la información de lo que fueron los triunfos de Newell ante San Luis y lo que fue la derrota de las guerreras ante San Lorenzo Flor sí Fran bueno primero empezamos por Newell que el domingo le ganó 2 a 1 a San Luis en el predio de Bellavista bueno por la fecha 2 el equipo de Miguel Fuliana consiguió su primer triunfo la verdad que pudimos apreciar lo que fue ese encuentro en el predio Jorge Grifa yo la verdad que pienso que se repartieron un tiempo para cada uno en el primer tiempo arrancó ganando San Luis por 1 a 0 y casi todo el primer tiempo las puntanas dominaron el partido y bueno después en el entretiempo una vez que empezó el segundo tiempo las leprosas se supieron reponer y dieron vuelta el partido primer gol para Julieta Lema que es una de las nuevas incorporaciones de Newell así que fue el primer gol para la Edse Estudiantes y Victoria Vives puso el 2 a 1 y fue ovacionada también en en el predio Jorge Grifa sin lugar a dudas me parece importante destacar lo histórica que es Tata Vives para la institución rojinegra y no me quedan dudas de que tiene de que es una jugadora con un muy buen futuro en la lepra no es la única y hay jugadoras que también están haciendo lo suyo pero pero es impecable el trabajo de la capitana Tata Vives y después por el lado de Rosario Central visitó a San Lorenzo en Ciudad Deportiva cayó por 2 a 1 fue Juana Cárdenas quien puso quien convirtió el primer gol el segundo del ciclón fue de tiro libre así que le queda mucho por mejorar al equipo de Chiro de la Leyesma muy bien ahí pasaba Flor con todo lo que dejó una buena actuación de las leprosas en este arranque las primeras dos fechas y una complicada actuación de las guerreras también Juan me decías algo a ver estuvimos presentes los tres el sábado en el partido de chicas de Newell y viendo el marco que se genera y como la gente del club se acerca a mirar la disciplina a ver porque Central les otorga el gigante de arrollito al equipo femenino para jugar en el gigante y yo no sé que está esperando y no me da vergüenza nombrar no sé que está esperando el señor Astore para darles el coloso porque a ver se lo merecen pero aparte de que se lo merecen va a ser de mucha ayuda para que cada vez más gente mire la disciplina se acerque a la compañía de las chicas claro bueno con respecto a eso si bien las canallas tienen su lugar en el gigante de arrollito me parecía importante dar la información de que el próximo sábado de todas maneras jugarán de local en el predio de Arroyo Seco ante Belgrano ese es otro dato que ahora las canallas tienen dos partidos consecutivos de local y bueno coincido con lo que vos decís Juan de hecho lo hemos debatido que bueno recuerdo cuando le hicimos la entrevista a Ignacio Astore que él me había dicho que iban a intentar que por lo menos los partidos más importantes se jueguen en el coloso pero yo no desconozco por qué motivo todavía no se juega en el coloso yo creo que que sería lo ideal que se cuadra en ese estadio la verdad sí y no se ven muchas intenciones y otra cuestión el viernes por la tercera fecha a las 3 de la tarde con media hora de diferencia del masculino si quieren que la disciplina siga creciendo en nuestro país y en nuestra ciudad me parece que no es por ese lado poner al masculino y al equipo femenino casi en simultáneo porque el que no es muy fanático del fútbol no se va a poner a dos pantallas a mirar entonces no ayuda no aporta algo positivo sin duda Juan como bien decía ahí vos sí referido con lo que decía Floro justamente dentro de dos fechas viene Racing acá Racing no es que un equipito nada más Racing es un grande también del fútbol femenino y no puede ser que Nures después de jugar contra el huracán de visitante contra el SAT de visitante siga jugando en Bellavista a ver en caso de que decidan transmitir por la tele que le van a dar el predio de Bellavista para transmitir van a poner un mangrullo y no le van a los palcos del coloso justo ahí lata con lo que vos decías anteriormente es lo que hablábamos en el entretiempo y cuando estábamos volviendo con Juan y con Flor justo pensábamos eso se viene Racing partido lindo para ver debutan con un grande porque hasta el momento todavía no tuvieron la posibilidad de las chicas de debutar con uno de los cinco grandes dale perfecto Lucas estás por ahí ¿cómo andás Fran? un gusto saludarlos ahí en el estudio no sé si se me está escuchando bien en este momento ustedes me lo dirán bien perfecto Luquitas perfecto te tenemos ahí se escucha excelente con todo lo que es el ascenso genial sí sí como vos bien decías Fran contó la información del ascenso arrancando rápidamente por Central Córdoba de Rosario los dirigidos por Diego Pavoni que igualaron en condición ante justo José Durquiza el pasado 17 de marzo por fecha 8 el torno de primera C el resultado fue un 1 a 1 Gabriel Tavares puso en ventaja al Cereste en la etapa inicial en la que el local sufrió la expulsión de Nahuel Rivero pero en el complemento apareció Gonzalo Atardo para anotar el tanto del matador y decretar las cifras definitivas ahora el empate ubica a Central Córdoba en el puesto 12 de la tabla con 10 puntos con un total de 2 victorias 4 empates y 2 derrotas el próximo compromiso del matador será en condición de local ante Chupan que el mes con las 27 de marzo a las 15.30 por la fecha 9 del torneo de primera C y la terna arbitral designada para el encuentro será conformada por el árbitro Alejandro Portisela los asistentes 1 y 2 Antibela y Eber Ibáñez Mesa y el cuarto árbitro Gonzalo Gonzalo Kremerman y ahora pasando rápidamente a Argentino de Rosario el equipo dirigido por Daniel Fargiani igualó en condición de local ante Juventud Unida el pasado sábado 16 de marzo también por la fecha 8 del torneo de primera C el resultado también fue un 1 a 1 Lucas Medina en el inicio del segundo tiempo puso en ventaja al rayo rojo pero promediando la misma apareció el ingresado Alejo Fernández para marcar la igualdad definitiva para el equipo local Gonzalo en este momento se ubica en el puesto 11 de la tabla con 10 puntos con un saldo de 2 victorias 4 empates y una derrota y el próximo cotejo de Argentino de Rosario será el suspendido ante Lugano no sé si lo recuerdan en el programa anterior que se jugará el próximo viernes 22 de marzo a las 15.30 en el estadio José María Moranios en la localidad bonaerense de Tapiales a puertas cerradas y que corresponde a la séptima fecha del torneo de primera C la tarde del partido será conformada por el árbitro Valentín Bocaccia el asistente 1 Leonardo Aprea el asistente 2 Federico Bozzo y el cuarto árbitro Maximiliano López Monti luego el miércoles 27 de marzo a las 15.30 el Salaito visitará Claypole por la fecha 9 del torneo de primera C que también tenemos la terna arbitral que será conformada por el árbitro Rodrigo Villalba el asistente 1 Gustavo Benítez Soilán el asistente 2 Federico Machuca el cuarto árbitro Tomás Aibar Quiero agregar algo a lo que dijo Luqui recién salió también el formato de lo que va a ser la Copa Argentina el año que viene y de la primera se van a clasificar el campeón y los cuatro subsiguientes se puede decir del torneo agregándose un cupo más digamos para la categoría Muy bien Lata ahí Luqui Con esa información ya cerramos la columna del ascenso Frank Muy bien Luquitas muchísimas gracias como cada miércoles por acompañarnos hoy desde por teléfono desde casa pero ya te vamos a tener acá me imagino el miércoles que viene ¿no? El miércoles próximo estaré ahí en el estudio con ustedes así que les mando un abrazo los estoy siguiendo por YouTube en este momento así que voy a estar ahí pendiente a todo lo que sucede en el programa bueno me parece que acá los chicos no sé tan graciosos hoy como ¿qué onda? bueno seguimos acá muy bien Luca como te decía pero ahora recordemos vamos a una pausa y ya volvemos con lo que será el próximo bloque Vanguardistas Innovadores Cosmopolitas Y Ecléticos Llevas dos horas tocando esa batería los vecinos llamaron varias veces ¿se están quejando? no te están felicitando después de darlo todo mereces hidratarte con Benedictino Vivi a fondo Nueva Benedictino probala ¿Quieres estudiar publicidad fotografía bibliotecología diseño equipacional locución periodismo? Hacelo en el ISET 18 educación pública y de calidad encontrá toda la info de la carrera que estás buscando en www.iset18.com www.evi.ar y ser 18 orgullosamente público Dejá de mirar historias y comenzá a crearlas En Hi-Fi Láser somos expertos en tecnología y entretenimiento para el hogar trabajo y la vida diaria de cada uno de los rosarinos Movete con lo último Movete con Hi-Fi Hi-Fi Láser Te esperamos en Rioja 1071 Búscanos en Instagram como arroba Hi-Fi punto Láser Hades te presenta a Juan comprador compulsivo de mitos como que el hombre nunca llegó a la luna o que como Hades tiene proteína vegetal no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta pero lo probó y descubrió que era verso porque es riquísimo y ahora Juan no compra mitos compra Hades Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate perdón 12 pasos así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate estamos escuchando Wax FM muy bien como bien anticipamos antes en el corte volvemos con lo que es el segundo bloque y nos quedo ahí con todas las novedades con la octava costa de lo que es el mundo central Laucha que ya conoce la copa Libertadores así es Fran va a formar parte del grupo G el canalla en la Libertadores además lo van a acompañar Peñarol de Montevideo Atlético Mineiro que a priori puede ser el rival más difícil del grupo por el hecho de ser brasilero pero después tiene Hulk y después los otros no sabemos y Cristian Pabó bueno después del mundial 2018 no existió más ya lo sé y Caracas que a priori también es el rival más accesible otro con el tema de los vuelos a Venezuela central va a ser el de los 5 argentinos que va a viajar son más de 10.500 kilómetros y hoy y hoy post sorteo se conoció la noticia de que el Atlético Mineiro despidió a Felipe Escolari si así es bueno vamos con eso hay que ver quién va a reemplazar también a Escolari en el Mineiro y refiriendo a Donalau esto tiene que ver con una restricción que tiene Venezuela para recibir vuelos de parte de Argentina River va a tener el mismo lío cuando visita Deportivo Táchira también había dos opciones una hacerlo vía terrestre que en dos días habrá llegado y la otra hacerlo por una de las tres la otra estoy tratando de acordarme cuál es pero la otra es vía diplomática claro la vía terrestre y una más y la otra era hacerlo por una empresa de otro país así que bueno y con respecto al partido de ayer bueno lo vapulearon a central jugó mal todo el partido Maxi Romero estuvo encendido ayer y perdió 3 a 0 quedando muy complicado de cara a lo que va a ser los cuartos de final de la Copa de la Liga le quedan tres partidos uno que Barraca central otro que siempre difícil River y Sierra con Riestra muy difícil porque tiene a River de visitante y a los dos equipitos del poder humano con más razón equipitos del poder el que tiene miedo de morir que no nazca ya está y bueno pero Barraca lo favorece entre los partidos arriba es lo mismo encima Barraca está con serias posibilidades de clasificar a los play-offs también no pretendas que te den una favor no mirás esa una parada Barraca de tener a Barraca estando en los cuartos de finales de la Copa de la Liga más siendo un equipo rosarino como los vienen desfavoreciendo también a mí hay algo que me llama la atención de este central me da la sensación a mí o central como que descuidó el torneo local para apuntarle lleno a la Copa y se va a ver mucho cuando enfrenten a Peñarón en la primera fecha y hoy hablaba con unos amigos que son todos hinchas de central y me decían que les daba la sensación de que el plantel Canalla descuidó lo que es la Copa de la Liga para subir el nivel de todos sus jugadores en Copa Libertadores y usar dicho torneo de vidriera cuestión que no lo veo muy errado porque pasar una fase de grupos de Copa Libertadores no solo te da en lo económico sino que te eleva a otros clubes mucho más capital es una mirriera para el central te cierro con una estadística central como visitante con abajo el ala de Russo dale lata en esta tercera etapa jugó 26 partidos solamente ganó 3 contra Bracán contra Arsenal y contra Neurs empató 10 y perdió 13 más le vale salir primero en fase de grupos de la Copa porque define todo de visitante si no olvidar tendría complicada por eso me refería que para mí en mi opinión Peñarón no viene teniendo buena Copa Libertadores pero últimamente en el torneo sale campeón y todo pero pierde las finales Caracas es el tribunal más accesible y para mí pelea el primer puesto el segundo con Mineiro y otra cosa Peñarón en la última Copa Libertadores no sé si terminó sumando puntos no sumó puntos en toda la fase de grupos perdió los 6 partidos viene muy de capa caída el campeón del siglo sin duda que supo ser tan grande en su momento en nivel internacional y permítanme dudar con el tema de Caracas por lo que hablábamos antes con vos Lau de Maduro de las restricciones argentinas eso puede ser una complicación en cuanto al viaje el cansancio puede influir también la otra opción podría ser yo supongo si se le prohibió la entrada a Venezuela no me sorprendería que le acomodó a viajar a Colombia a Caracas a jugar vuelve a Madrid perdón me quise me quise salir un poco del protocolo pero lo han hecho ya afuera así que no no ya lo sé pero para mí lo han hecho también con varias previsiones y lo han hecho a jugar al equipo venezolano en Colombia yo creo lo último para antes de pasar ahí con Juan y con Lauta con lo que tiene que ver con Boca y River y tenía automovilismo yo a mí me tomaron de loco en el grupo yo dije central saca 9-9 de local y está en octavo de final muchachos yo lo dije en el grupo y me tomaron de loco bueno que ve como le va a peñar si hace valer la localidad en el campeoncillo veremos veremos vamos ahí con todo lo que tiene que ver con el mundo del automovilismo pero también el tenis con Juan Proporta una flores sobre todo el tenis porque bueno como anticipé en el principio del torneo en el principio del torneo en el principio del programa ya está Argentina tiene rivales en Copa Davis que bueno repasar en el grupo D con Finlandia Canadá y Gran Metaña veremos si estará o no Andy Murray esto todavía se tiene que confirmar pero también está el resto de los grupos en el grupo A va a estar Brasil que va a tener que verse las caras con Italia el último campeón de la competencia también con Holanda y Bélgica pero el que la tiene no jodida la tiene recontra jodida es y me pone contento que sea así es el equipo chileno que va a estar en el grupo C con la Alemania de Alexander Sberet en los Estados Unidos de Tyler Ries y Ben Shilton así que la puerta de salida la tienen cerca porque van a tener que enfrentar a tres top 10 complicado complicado Chile y acá una noticia que me llamó la atención porque por primera vez en el Master 1000 de Miami va a haber tenis adaptado y no solo que va a haber tenis adaptado sino que va a haber presencia argentina de la mano de Gustavo Fernández así que esto marca antes y un después desde la primera vez que esta disciplina se disputó en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992 compañero pasamos automovilismo dale todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1 que me encanta elegiste Fórmula 1 me encantó pará pará tengo una antes de que arranques a la gente puede hacer la dieta Verstappen un permitido cada vez que pierde no come un permitido nunca más en su vida es que acá hoy no vamos a hablar de que ganó Verstappen porque no hubo fecha se pospone lo inevitable algo por el estilo debe ser es como una película que la ves una o dos veces y ya sabes siempre el mismo final para eso tenemos los horarios todo el cronograma de lo que va a ser la próxima carrera el Gran Premio de Australia que va a comenzar este viernes 22 de marzo con los entrenamientos libres de 4 y media a 5 y media de la mañana y con los entrenamientos libres 2 de 8 a 9 de la mañana para luego el sábado 23 de marzo los entrenamientos libres 3 de 4 y media a 5 y media y la clasificación se va a estar corriendo a las 8 de la mañana para luego el domingo la carrera estelar a las 7 de la mañana horarios de madrugada gente porque se corre del otro lado del mundo se corre en Oceanía en Australia y pasa lo mismo que cuando se corre el abierto a Australia 12-13 horas de diferencia o 24 12 horas claro incluso acá en Latinoamérica tenemos más horas de diferencia que en Europa que tienen 10 claro así que corremos con esa bueno si vienen del boliche hacen el after viendo unas carreras a toda velocidad claro a todo trapo yo no me imagino un after de fútbol liche viendo una carrera todo es posible no sé en qué condiciones primero sería sería el más sano de todos no me quemé señor por favor bueno pasamos al turismo carretera por favor Julián Santero se quedó con la última carrera en la competencia a bordo de su Chevrolet Camaro y los dos que lo acompañaron en el podio fueron Mariano Werner y Marco Gijada estos fueron los tres que completaron el podio y los primeros 10 lugares los completaron Esteban Gini en Toyota José Manuel Urcera con Ford Facundo Chapur con Dodge Lautaro de la Iglesia con Dodge también José Manuel Herbalín Chevrolet Juan Tomás Magni Ford y Facundo Arduzzo Chevrolet y acá hay una carrera que se vuelve a disputar que en la próxima fecha se va a correr el 6 y 7 de abril en el Autódromo de Centenario en la provincia de Neuquén si compañero no que escuchaba el podio y bien Julián Santero que estuvo peleando la temporada pasada ahí completando podios o subiéndose al primer lugar y Mariano Werner que es el campeón defensor así que se mantienen tendencias estuvieron palo a palo ahí las últimas 4 o 5 vueltas vi la carrera y fue muy disputada ese tramo final de la competencia y Werner y Werner también me acuerdo que ganó en la última fecha de la Copa Oro y Julián Santero también estuvo ahí con chances pero salió primero en la última Werner y se quedó con el turismo carretera por lo menos hay más competencia en nuestro país que a nivel mundial para terminar con el automovilismo y ya vamos con el momento Bob momento Bob y momento copero me hablaban repasar lo que respecta con el turismo nacional que ya la tercera fecha se va a correr este 31 de marzo en la ciudad entrerriana de Concordia vamos a tener cuarta fecha en nuestra ciudad en el autódromo Juan Manuel Fangio para los fanáticos del automovilismo darles la noticia quinta fecha el 12 de mayo en Termas de Río Oldo en conjunto con el turismo carretera la sexta fecha en Posadas Misiones séptima fecha en San Nicolás octava fecha en la ciudad de Toay en La Pampa novena fecha en San Luis y la décima fecha en Olavarría y la última fecha antes de definirse todo el premio coronación en Buenos Aires muy bien ahí Juan pasaba con todo lo que es el automovilismo y también el tenis ahora vamos a lo que es como bien dijo Juan el momento Bob con la autoridad colorero muy bien Fran vamos a arrancar por Boca que como todos saben o la mayoría el pasado lunes se hizo el sorteo de ambas copas internacionales a nivel clubes y a Boca le tocó en la sudamericana quedó en el grupo D como cabeza de serie y lo compartirá con Fortaleza de Brasil que es el último subcampeón ahí tendrá un rival muy difícil nacional de Potosí de Bolivia y esportivo trinidense de Paraguay ya se conoció el fixture de las distintas fechas y Boca debutará en un estadio que se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar una altura importantísima contra el River de Bolivia contra el River de Bolivia parecido el escudo idéntico nos persiguen yo quiero decir algo no vaya a ser que Boca por favor gente se lo pido que quede afuera con nacional de Potosí sería la carrera más cósmica que escuché en mi vida y no sé perder no sé si quedar afuera contra ellos pero será el 3 de abril el partido a las 21 allí en Bolivia luego recibirá el 9 de abril a Esportivo Trinidense en La Bombonera la tercera fecha será el 25 de abril ante Fortaleza en Brasil lo visitará al equipo brasilero un equipo muy duro como ya mencioné anteriormente el 8 de mayo jugará ante Esportivo Trinidense allí en Paraguay en la nueva olla en el estadio paraguayo Fortaleza lo va a recibir Boca el 15 de mayo y la última la sexta fecha será el 29 ante Nacional Potosí en La Bombonera a las 21 el técnico de Nacional Potosí el Pampa Biallo que ya dijo que Boca al ir a la altura la va a sufrir porque una cosa es ir al mando de la paz que tiene 500 metros menos la altura y otra cosa es Nacional Potosí igual es preferible esto antes que lo hubiese tocado el Old Way Ready por ejemplo en la Copa Libertadores que tiene 4200 metros sí pero también lo que se notó Lau es mucho viaje mucho recorrido para Boca y eso también puede jugar en contra en cierta forma por el tema del cansancio con el trajín de la Copa de la Liga o el torneo largo y también los largos viajes por la Copa Sudamericana voy a continuar con una Copa pero no es la Sudamericana sino la Argentina Fran porque este lunes Boca tuvo día libre y el martes retomó los entrenamientos pensando en lo que será el partido ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina como mencioné anteriormente este equipo que se encuentra en el Federal A será este sábado 23 de marzo para buscar un lugar en los 16 agos de final de este certamen nacional y será en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero y se habla de que el árbitro principal será Facundo Tello los ausentes para este enfrentamiento por la fecha FIFA son Luis Advíncula que irá a la selección mayor de Perú Norberto Briasco que irá para Armenia Nicolás Valentini que tendrá su primera convocatoria en la selección mayor de Argentina y Cristian Medina para la Sub-23 de Mascherano y hay una cuestión si bien Leandro Bray el arquero juvenil estaba convocado finalmente Mascherano lo desafectó de esta convocatoria y podrá estar disponible para enfrentar a los salteños así que una buena noticia para Boca que viene con el puesto de arquero bastante golpeado por las lesiones que transitan Javier García y Chiquito Romero sin duda y Lauta un Boca que tendrá triple competencia pero que yo si fuera Boca la apunto toda la Sudamericana me da pena verlo a Boca jugar una Sudamericana y que no esté en el sorteo de uno de los equipos más grandes de América y si dale Juan que Boca juegue Sudamericana me hace acordar no sé si te acordás compañero de la definición por penales contra el deportivo Capiatalla por 2014 si más no estoy haciendo el año fue la primer fue la primer tanda de penales que sufrí como nunca y casi se dio como titular en algunos diarios una capiatástrofe porque era un debutante un club que se había fundado hacía 5 o 6 años en aquel momento y le hizo un partidazo de igual a igual la Boca en las en las dos fases de la eliminatoria así que fue fue algo algo que recuerde el hincha pero bastante para mal porque se sufrió sin necesidad ante un equipo que recién estaba creciendo naciendo si equipo de Boca que si mal no recuerdo todavía tenía Juan Román creo que estaba no 2014 no 2014 era el equipo del Vasco de Rubabarrena que lo tenía ya estaba en Argentina todavía no se había retirado si si estaba en el ascenso por cuestiones de ideologías con Angelisi con Daniel Angelisi había dado un paso al costado vamos a hablar de un tema que nos conmovió a todos sea o no hincha el tema de Javier Altamirano de Estudiantes que fue en el partido que Boca visitó al equipo de La Plata todavía no se sabe qué día se va a reanudar este encuentro se habla del 27 o 28 de marzo y también del 12 o 13 de abril que me parecería una locura porque el 14 de abril Boca estaría disputando la última fecha ante el puntero Godoy Cruz en la bombonera o sea que son días bastante complicados para que se retome este partido sin embargo en los próximos días será clave para tener nueva información un partido aislata en la UTA como hablabas vos recién entre Boca y Estudiantes que fue va a ser clave para mí en lo que es la zona B y teniendo en cuenta partidos pendientes recordemos que mañana 19 horas San Lorenzo Almagro va a recibir a Godoy Cruz en su casa tengo mis dudas que se juegue porque al mejor equipo de Argentina pero sí con el clima con el clima que hay acá en Rosario y el clima que estuve viendo todo el día que hay en Buenos Aires yo dudo que se juegue sí, sí está desbordando todo desbordó una sede de Racing en Catia por avenida Mitre desbordaba de agua y vamos a ver cómo continúa se dice que se calma para el fin de semana esto veremos está bien pero San Lorenzo tiene gopa Libertadores también tiene un calendario apretado Godoy Cruz no tanto porque bueno quedó fuera de la Libertadores pero San Lorenzo tiene que jugarlo tal cual sí, de hecho acá en Rosario también lo volvemos a sufrir el tema de las lluvias porque se largó la lluvia y bueno más que lluvia sería una tormenta ya porque se ven desde acá los relámpagos con respecto a Javier Altamirano se supo que hoy se supo que mostró una evolución favorable y con buena respuesta inicial al tratamiento post convulsión y decidieron derivarlo al Instituto Fleni que es un centro especializado reconocido en la ciudad de Buenos Aires qué bueno lo importante es que se recupere el fútbol queda en un último plano no digo segundo último plano así mismo el entrenador Eduardo Domínguez declaró que hay cosas más importantes que un partido de fútbol y tiene toda la razón así que en esta un punto a favor porque decidieron hacerlo lo más correcto que era suspender el partido y reprogramarlo un partido lo reprogramás la vida no así que está perfecto las medidas que se están tomando no que felicito el mismo Eduardo Domínguez salió a felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico de Boca porque enseguida se pusieron a disposición de todo el plantel de estudiantes y estuvieron de acuerdo con la suspensión del partido en ningún momento brindaron resistencia a la decisión que se estaba tomando José Sosa el principito también capitán del pincharata dijo lo mismo que agradecía el gesto del rival y que se terminó la rivalidad y todo fue para el bienestar de Javier Altamirano continuando un poco con la información los próximos partidos que se le vienen a Boca todavía no hay horario confirmado pero serían 31 de marzo 7 de abril y 14 de abril en este orden ante San Lorenzo en la Bombonera vendrá acá Rosario para visitar a Newells y hará de local en la última fecha ante Bode Cruz como mencioné anteriormente ahora voy a hablar de una nueva iniciativa que tomó el Geneise Boca sorteará viajes entre 10 socios y socias cuando el equipo juegue de visitante en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina los ganadores podrán viajar con la delegación oficial y estos lugares eran de la comisión directiva populismo nuevamente los hubieran cuidado en Brasil ahora esto no tapa nada pero bueno siempre hay algo algo raro que resuena en esta gestión que bueno no termina de cerrar del todo nombraste a la directiva ¿para qué viajó Riquelme a la final de la Libertadores Sub-20? bufó a los pibes de una manera fenomenal pasa que quiere quiere salir siempre quiere salir en la foto y tomarlo como un triunfo propio y de él únicamente no le salió para nada es de los chicos pero en la que ganó Boca en el 2023 si salió en la foto si agarró la copa y no se la daba a los chicos lo podías ver en la televisión o sea como si lo hubiera ganado él pero bueno esta vez le salió el tiro por la culata es así pasamos a River vamos a River Lauta que quedó como mencioné anteriormente al principio del programa en el grupo H de la Copa Libertadores lo va a compartir con Libertad de Paraguay Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay obviamente el debut será ante Deportivo Táchira lo visitará River el martes 2 de abril a las 21 y ahí está lo que hablábamos antes el viaje a Venezuela el viaje a Venezuela que Maduro dictaminó que Argentina no puede circular el espacio aéreo venezolano y de esta forma como dijimos anteriormente las tres vías terrestre diplomática u otra aerolínea con otra bandera esas son las alternativas que está manejando desde ya mismo la dirigencia de River porque si bien es el 2 de abril está a la vuelta de la esquina ya hoy es 20 de marzo claro ya está está el caer hablábamos del tema del clima también se suspendió el entrenamiento de hoy y la próxima práctica va a ser el jueves mañana a partir de las 9.30 en Ezeiza así que veremos qué puede pasar y River se va a preparar de cara al amistoso contra Independiente Rivadavia de Mendoza el desafío de campeones que se debía jugar en noviembre del año pasado y por cuestiones de calendario y demás se termina jugando ahora hablando de este amistoso justamente hay 5 futbolistas que no podrán estar presentes por estar convocados a sus respectivas elecciones Franco Armani obviamente para nuestra querida Escaloneta Pablo Díaz para Chile Nicolás Fonseca para Uruguay que ya voy a contar una particularidad del uruguayo Claudio Echeverri y Pablo Solari para la selección Argentina Sub-23 dirigida por Mascherano otra cuestión una positiva para River es que empezó la semana con una grata noticia Agustín Ruberto el juvenil de la selección Sub-17 que fue figura evolucionó favorablemente del cuadro de dengue que venía padeciendo y podrá contar con minutos y ser convocado ante Independiente Rivadavia de Mendoza para ir cerrando los partidos que le quedan a River en esta Copa de la Liga visitará a Huracán hará de local ante Rosario Central y va a viajar a Córdoba para visitar a Instituto en lo que será la última fecha de la Copa de la Liga y ahora sí voy con el tema de Nicolás Fonseca el uruguayo perdón que tuvo una cuestión bastante particular exactamente porque en el almuerzo de River no te permiten que saques el celular para mirar mensajes etcétera es una medida disciplinaria y si la incumplís tenés una multa económica no mirás lauta que es lo que yo me estoy imaginando en este momento así es lo llamaron de la selección mayor de Uruguay para anunciarle su primera convocatoria sacó el teléfono en el almuerzo todos los compañeros se lo quedaron mirando como diciendo qué estás haciendo y se dio cuenta Fonseca de que era de la selección mayor de Uruguay y le dijo Armani el capitán Franco Armani puedo atender es de la selección sí atendé atendé cuestión que le confirman su convocatoria llama a la familia llanto va llanto viene alegría vuelve y vos decís Franquito le perdonaste al pibe que fue su primera convocatoria la mayor no la multa se paga igual pero confirmó el uruguayo que valió completamente la pena porque lo llamaron para representar a su país a su selección y aparte la mayor detalle no menor sí sí que venían las juveniles y ahora dio ese salto así que felicitaciones para Fonseca y bueno Armani afloja perdón Franco pero sabés que te bancamos igual por ser campeón del mundo te bancamos igual pero no seas tan severo con tus multas claro eso es todo por hoy muy bien Juan los dejamos con los chicos de Corazoneando a continuación nos vemos el próximo miércoles una palabra logro abarcar lo que lo invadió y anótate te voy a ver marcamos tendencias marcamos tu dial radio de diseño nuestra especialidad es la medicina dirigida al estudio y tratamiento de las afecciones del sistema músculo esquelético COT centro de ortopedia y traumatología excelencia en la atención y rehabilitación del paciente ortopédico y traumatológico algunas de nuestras especialidades aquagym laboratorio de análisis diagnóstico por imagen natación para bebés nutrición artroscopía de cadera rodilla y hombro medicina del deporte y ortopedia para todas las edades y en nuestra área de rehabilitación un